Yo sé que fue real. Yo estaba ahí. Lo que no entiendo es por qué, Gabriel. ¿Por qué? Porque tuvo que ser así. Porque me enamoré de ti. Voy a ser director, Rogelio. ¿Por qué le dijiste a Prado que lo haga con Gabriel para que le vendiera acciones? No es el tipo de ayuda que necesita Gabriel. Mira nada más, ¿de dónde sacas eso, Carlos? Aquí todos sabemos que el ambicioso de Jaime Prado quiere más acciones de la cervecería. Yo no tuve nada que ver en eso. Sinceramente, yo creo que tú eres el que estás detrás de todo lo que está sucediendo en la cervecería. Bueno, nada más falta que me eches la culpa también del lote contaminado, ¿no? Y ya que quieres que seamos honestos, déjame decirte. No vas a lograr que Gabriel y yo peleemos, por más que te esmeres en eso. ¿Por qué lo haces? Ya que lo preguntaste, lo voy a decir, aunque ya deberías de saberlo de sobra. No confío en ti. ¿No deberías estar trabajando por salvar la empresa en lugar de perderla? Qué lindo Salvador, ¿no? Ay, y pensar que todas esas estrellas estaban cuando yo nací. ¿Cómo se llama el otro policía? ¿El que venía con él? César, pero le dicen Pacheco. No, es que él me dijo que a mí me podía conseguir uno de esos. Qué lindo. Sí. Como que Pacheco te quiere bajar el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad, hijita? No, papá. Sí, mamá. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y no puedo creer que Paula tuvo ese accidente justo después de que yo hablé con Gabriel. Sí. Y ayer no quise decírtelo porque, pues, ya estabas muy mal. Ay, qué fuerte, la verdad. Digo, al final del día ella es otra víctima de Gabriel. Ay, pues, no te voy a extrañar mucho. Diga, yo a ti. Pero ya, tienes que ir a trabajar, seguir con tu vida. Ya, ya hiciste suficiente. ¿Ok? Te quiero. Ay, yo abro, yo abro. Papá. Pues, quiero, moco. Pásale, David. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Permiso. Propio, buenas. Mami, hola. Dani, bueno, pues, ya estoy listo. ¿A dónde te llevo? Dubái. Alaska, Australia. Ay, David. Oaxaca. Oaxaca. Es que tengo una prima allá. Ya hablé con ella. ¿Oaxaca será? Pues, está más cerca. Sí, más cerca. Bueno, en cuanto llegues me llamas. Sí. A mí me parece muy injusto que tengas que ser tú la que se vaya, Chaparra. O sea, que se vaya ese tipo, el ingeniero rubio. Ay, tío, ¿qué te digo? Pues, sí. No sé, no sé qué decir. ¿Usted no es bienvenido a esta casa, señor? Les pido una disculpa por estar aquí de nuevo, pero, Juana, voy a venir todos los días de mi vida hasta hablar contigo. No quiero pelear con nadie, ni mucho menos que se sientan incómodos, pero te lo suplico. Por favor, vamos a hablar. Ya después harás lo que tú quieras, pero, por favor, sabes que necesitamos hablar. Mi hijita, es mejor evitar el dolor. Amiga, no hagas nada que no quieras hacer. ¿No le puedo pedir al ingeniero rubio que se vaya? ¿No le da vergüenza? ¿Ah? Es mejor hablar que lo hablen de una vez, ¿no? Capacito, no te metas. Salgan todos, por favor. Tenemos que hablar a solas. Mi amor, ¿estás segura? Mi amor, es que tú eres muy buena y te va a enredar. No necesariamente, hijita. No. Juana ya es grande, ¿no? Gracias. Es que yo... La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso de que este tipo esté solo con Juana, porque una mujer pierde cualquier tipo de autoestima y defensa cuando está enfrente al hombre que ama. Entonces, jefa, ¿pa' qué le haces caso a los consejos del padre de esta? Felipe. Óyeme. Esta tiene nombre, hermano. Me llamo Margarita. Y mi papá no viene aquí a darnos consejos, ni nada parecido. Viene a que no repitamos sus mismos errores por si no te has dado cuenta. Hija, por favor. Ya, no te metas. Déjala. Así está. Ya. Me viste la cara, Gabriel. Yo no puedo creer que fui tan idiota como para creerte. O sea, ¿cómo no me di cuenta antes que realmente solo querías una cosa de mí? Eso no es verdad. Desde que te conocí, sentí algo muy especial por ti. ¿Una bella amistad? No. Pues eso decías, ¿no? Desde el principio lo dejaste muy claro porque estabas casado. Bueno, porque estás casado. Es que, Gabriel, ¿qué estabas pensando? ¿Cuál era tu plan? Mi único plan siempre fue quererte. No, no, no. ¿Tu plan fue hacerte mi amigo? ¿Ganarte mi confianza? ¿Y luego qué? ¿Quitarme al bebé? ¿Regresar con Paula? ¿Ese era el plan de los dos? No. Un vientre en alquiler. Y gratis. No, bueno. Estás muy equivocada. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me mentiste? Tuviste miles de oportunidades. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por ti? Porque tú me dijiste que si encontrabas al papá de tu hijo te ibas a ir y no ibas a regresar por eso. Solo dije eso porque me imaginaba una situación justamente como esta. ¿Como cuál? Como esta. Como un tipo que solo le importa a mi bebé que me va a hacer un lado y yo ya tengo una relación con mi hijo. ¿Entiendes? Nuestro. ¡No! ¡No es nuestro hijo! ¡No es nuestro hijo! ¡Es mi hijo! Para que fuera nuestro hijo tuvimos que haberlo concebido los dos. Tuvimos que haber estado de acuerdo los dos. Este bebé me conoce a mí. Este bebé solo sabe de mí. Nunca te he escuchado. Nunca has estado... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un error dejar a Juana ahí adentro con este tipo, jefa. Y me vale, pero voy a pasar, ¿eh? No, espérate, carnal. Espérate. Juana no ha pedido ayuda. A ver, jefa, me vale. Pero ningún idiota va a venir a mangoner aquí a mi sobrina y menos en nuestra casa. No, Felipe, por favor, no te vayas a pelear. Mira, pero contigo no es la bronca, David, por favor. Dame chance. A ver. Hijo, hijo, yo... ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo? Papá, ¿todos bien? Estoy bien, quítame. Aléjate, por favor, no me toques. Estoy bien. Juana, en verdad necesito que me creas. Yo me enamoré de ti desde que te vi. ¿Sabes qué? No te creo. Lo que pasa es que nuestra historia empezó al revés. Empezó por el final, por tu embarazo, pero es real. ¿Recuerdan las salchichas picosas? Cuando me enchilé, cuando me enchilaste, cuando cocinamos juntos, cuando nos quedamos en la cervecería solos. Eso es real. Cuando nos escapamos en la moto y nos fuimos al mirador y me enseñaste que... que una lata de refresco solamente explota si tú quieres. Cuando platicamos y no sabía si ser mamá. Cuando nos cayó la tormenta y nos fuimos a la hacienda y nos quedamos ahí. Eso es real. Cuando te pusiste ese vestido que me encantó. La chimenea. Cuando nos moríamos de frío y solamente nos podía calentar nuestros abrazos. Nuestro beso. Eso fue real. Yo sé que fue real. Yo estaba ahí. Lo que no entiendo es por qué, Gabriel. ¿Por qué? Porque tuvo que ser así. Porque me enamoré de ti. Por eso. Porque te amo. Porque los amo. Los amo. Los amo.